Es un estadio fantástico, símbolo de la tecnología de vanguardia y la perfección arquitectónica. Y si se veía venir, entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Sigue avanzando. Y le pega el arco. Gol, 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 la gloria, la gloria, la gloria es toda suya. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Este muchacho bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Gracias. Gracias.